Hola que tal mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de cocteles y un chin más. Si eres nuevo te invito a que te quedes hasta el final porque hoy te traigo como preparar un mojito. Este refrescante y delicioso y muy famoso coctel tiene muchas variantes en su historia. Sin embargo te cuento que alrededor del 1586 se cuenta que un grupo de piratas que navegaban en el mar lo empezaron a preparar porque creían que su mezcla podría curar el escorbuto y curar las molestias estomacales. Estos lo empezaron a preparar en honor a Francis Dre, el gran pirata y comerciante. Sin embargo muchos años después alrededor del 1910 se cree que empezó a ser preparado en los bares de Cuba por los descendientes aristócratas españoles. Por lo que se le acredita lo que es el origen del mojito a lo que es el país de Cuba. En un principio se le llamó draquecito o draque como te conté anteriormente. Luego por su mezcla, por lo fuerte y la combinación se empezó a llamar mojito del disminutivo mo. Pero como siempre digo, el resto es historia. A través del tiempo los cocteles empiezan a ser fusionados, empiezan a ser variados a través de su forma original. La forma que te voy a presentar en el día de hoy del mojito es la más tradicional o una de las más tradicionales. Súper fácil, así que te invito a que te quedes hasta el final para que puedas ver cómo se prepara y lo hagas en casa. Te muestro. El mojito puede ser preparado en diferentes vasos. En esta ocasión yo lo voy a hacer en un vaso alto. Vamos a necesitar lo que es ron blanco. Vamos a necesitar, yo ya lo tengo cortado, lo que es limón en cuadritos. Vamos a necesitar lo que es hojas de menta o hierbabuena. Te explico, en este caso yo lo voy a hacer con menta, pero no te preocupes. Abajo en la cajita de descripción te voy a dejar la receta por si lo quieres hacer con hierbabuena, qué cantidad de hojas debes de usar. Vamos a necesitar azúcar, vamos a necesitar soda y por supuesto vamos a necesitar hielo. Lo primero que vamos a hacer amigos es que en nuestro vaso vamos a colocar dos cucharadas de azúcar. Perfecto. Vamos a colocar esas dos cucharadas de azúcar. Luego vamos a colocar lo que es cuatro pedazos de limón o tajadas de limón. Y con nuestro mortero, este es un mortero amigos, vamos a sacar el jugo de limón para que se fusione con el azúcar. Como te comentaba, yo lo voy a hacer con hojas de menta en vez de hierbabuena en este caso. Y lo que voy a hacer es que le voy a poner solamente tres hojitas. La menta cuando está fresca suele ser bastante fuerte, es decir que esta le va a dar el sabor. Me gusta ponerle un poquitín de soda. Y con el mortero una vez más lo que vamos a hacer es tratar de sacar lo que es el aroma de la menta y fusionarlo con el cítrico del limón y el dulce del azúcar. Muy bien. Ahora vamos a colocar un poco de hielo de crush ice o hielo picado preferiblemente para este trago. No es tan recomendable que sea hielo entero. Vamos a colocar ahora lo que son las dos onzas de ron. Yo voy a colocar dos onzas porque este es un vaso largo. Pero dependiendo del vaso que vayas a utilizar, puedes utilizar una onza si es un vaso corto. Puedes utilizar una onza y media si es un vaso mediano. O en mi caso, como es un vaso largo, como te explicaba, voy a utilizar dos onzas para que vaya a quedar bien con texturado mi trago. Ahora vamos a colocar más hielo. Vamos a remover. A remover, amigos. Para que se funcione lo que es el dulce del azúcar, el aroma de la menta y el cítrico del limón. Vamos a colocar un poco más de hielo. Hasta el tope. Vamos a completar con nuestra soda. Vamos a poner nuestra cucharilla para que no haga mucha efervescencia. Y podamos completar hasta el final. Sacamos. Perfecto. Si quieres, puedes colocar uno que otro pedacito de limón. Y puedes colocar al final una ramita de menta para completar. Miren, amigos. Les quería mostrar este pequeño vasito. Si en casa no tienes un jigger para tus medidas, no dejes de preparar tu trago. Puedes utilizar cualquier elemento que tenga las medidas en mililitros u onzas. Si no tienes un jigger en casa, para que no dejes de preparar lo que es tu mojito. Y en caso de que no tengas un mortero, puedes utilizar lo que es el majador del pilón o cualquier otra cosa que te ayude a lo que es machacar o macerar los elementos para que tengas el sabor de lo que es los elementos utilizados en el mojito. Así, amigos, es como queda un mojito. Refrescante, aperitivo, delicioso y súper para abrirte el apetito a una buena comida. Si te gustó este video, déjame un like, coméntame, sígueme hasta el final y prepara este delicioso cóctel en tu casa. Te espero en un próximo video.